¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal te ha ido la semana? Bienvenida un día más al canal, si es la primera vez que me ves, mi nombre es Vanessa y esto es El Botón Dorado. En el vídeo de hoy te voy a enseñar a hacer una falda larga súper bonita, ya verás como te gusta tanto que te animas a coser una. He pensado en un modelo sencillito para que la puedas hacer independientemente del nivel de costura que tengas, así que no tienes excusa. La tela que he utilizado es una viscosa, te recomiendo que utilices una tela súper finita para hacer esta falda porque al llevar cuatro volantes fruncidos, si utilizas una tela un poquito más gruesa pesa mucho y no te va a resultar cómoda de llevar, así que te recomiendo una tela muy finita. La cantidad de tela que he utilizado para hacer esta falda ha sido de dos metros. Si te animas a hacer una falda tan bonita como esta, no olvides etiquetarme en las redes sociales para que yo pueda ver cómo te ha quedado. Si te gusta el vídeo, apóyale dándole un like y no olvides suscribirte al canal. Activa la campanita para que YouTube te mande notificaciones cada vez que suba nuevos vídeos. Ahora te voy a dejar con el tutorial, espero que te guste. Esta falda en la parte superior lleva un canesú, así que te voy a enseñar a trazarlo con tus propias medidas. Las medidas que necesitamos son el contorno de cintura, que utilizaremos la cuarta parte, el contorno de cadera, que también utilizaremos la cuarta parte, y el alto de cadera. Vamos a trazar dos líneas perpendiculares y justo donde se unen lo vamos a marcar con una X. En la línea horizontal vamos a marcar la cuarta parte de nuestro contorno de cintura. En la línea vertical vamos a marcar nuestra medida del alto de cadera. Desde este punto vamos a trazar una línea horizontal que mida la cuarta parte de nuestra cadera. Vamos a unir este punto con la cintura, haciendo una línea ligeramente curva. Como nuestra cintura no es recta, sino que hace una forma curva, nos vamos a ir a la primera X, justo donde se cruzaban las líneas que habíamos trazado al principio, y vamos a bajar un centímetro. A la cintura le vamos a sumar un centímetro y vamos a unir estos dos puntos, trazando una línea ligeramente curva. A la cadera también le vamos a hacer forma, así que vamos a subir un centímetro y vamos a trazar una línea ligeramente curva. Y ya tendríamos listo nuestro canesú, tanto el delantero como el trasero. Estas son las medidas que he utilizado yo para hacer los volantes de la falda, teniendo en cuenta que mi estatura es de 1,60 m. Si tú eres más alta que yo, debes de tenerlo en cuenta y añadirle centímetros al largo para que la falda no te quede corta. He cogido esta tela que es una viscosa así muy finita para que la falda tenga mucha caída y sobre todo vuelo para que quede más bonita. El canesú delantero lo he hecho de 1,60 m. y el canesú trasero en dos, porque no me daba la tela. Así que lo voy a colocar el canesú de manera que el derecho de las telas quede hacia adentro. Lo voy a sujetar con alfileres y voy a hacer una costura a un centímetro del borde. De esta manera el canesú trasero me quedará de una sola pieza. Voy a dejar estas piezas reservadas a un lado para trabajar con los volantes. Voy a fruncir los cuatro volantes, tanto los de arriba como los de abajo. Para ello voy a pasar una puntada larga con la máquina, te lo enseño. Arriba en la parte superior tiene este dibujo que significa la tensión del hilo, así que la voy a poner la más flojita que tiene mi máquina que es en el número 1. La puntada que voy a utilizar va a ser la más larga, en mi caso el número 4. Y voy a hacer una puntada a lo largo de todo el volante. Ten en cuenta que cuando hagas esta puntada no tienes que rematarla ni al principio ni al final. ¡Suscríbete al canal! Cuando termines de hacer esta puntada, vamos a tirar del hilo de la canilla y vamos a ir frunciendo los volantes. Esto lo vamos a hacer con los cuatro volantes. Vamos a unir el volante de arriba con el de abajo. Para ello los vamos a colocar como ves en la imagen, de manera que el derecho de las telas esté enfrentado. Y lo vamos a ir sujetando con alfileres. Ten en cuenta que cuando lo vayas sujetando con alfileres, el frunce de abajo, en este caso, esté lo más repartido posible a lo largo de todo el volante. Así es como tienen que estar colocados el volante de arriba y el de abajo. Y a continuación, vamos a hacer una costura por todo el borde a un centímetro aproximadamente. Antes de hacer esta costura, fíjate bien en que el frunce esté bien repartido. Cuando ya tengas unidos los volantes del delantero y del trasero, vamos a colocar el canesú. El canesú delantero lo voy a colocar, como ves en la imagen, con la forma de la cintura hacia abajo. Y igual que hemos hecho anteriormente, vamos a ir sujetando el volante al canesú. De manera que vamos a ir repartiendo el frunce a lo largo de todo el volante. Este mismo proceso lo vamos a repetir con el canesú trasero y los volantes traseros de la falda. A continuación, vamos a hacer una costura a un centímetro aproximadamente del borde. Vamos a unir el delantero y el trasero de nuestra falda solo por un lateral. Para ello, vamos a colocar las telas de manera que el derecho quede hacia adentro. Fíjate bien en todas las costuras que estén alineadas, tanto la pieza del delantero como la pieza del trasero. Gracias. 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 Ya tenemos unida nuestra falda por los dos laterales. Ahora vamos a trabajar con las vistas. La vista delantera la he hecho de una sola pieza y la vista trasera en dos. Así que la voy a colocar de manera que el derecho de las telas quede hacia adentro. Y voy a hacer una costura central a un centímetro aproximadamente del borde. A continuación, voy a unir la vista trasera con la vista delantera solo por un lateral, ya que en el otro coincidirá con la cremallera y tiene que estar abierto. Vamos a poner las vistas a nuestra falda. Para ello, vamos a hacer coincidir la vista del delantero con el canesú del delantero, de manera que el derecho de las telas esté enfrentado y lo vamos a ir sujetando con alfileres. Hacemos coincidir la postura de las vistas con la cremallera. Y vamos a ir sujetando la vista trasera con la parte del canesú trasero de nuestra falda. Vamos a hacer una costura a un centímetro aproximadamente a lo largo de toda la cintura de la falda. Así es como tiene que quedar la cintura de la falda. Voy a compartir contigo un truco para que te quede bien la vista. Tienes que hacer un pespunte de carga a lo largo de toda la vista, de manera que la costura de la falda quede hacia arriba, hacia el lado de la vista. Y haces un pespunte de carga, esta costura va a quedar en el lado interior y va a hacer que la vista pese hacia el lado interior de la falda y quede más bonita la cintura. Y por último, solo nos queda coserle el bajo a nuestra falda. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya gustado y te nimes a hacer una faldita tan chula como la que acabamos de ver. No olvides suscribirte al canal haciendo click en esta bolita y por aquí abajo te dejo un par de vídeos para que le eches un vistacito. Nos vemos pronto con un nuevo tutorial. Un besito. ¡Adiós!